El pueblo de Paraguay Aquí nosotros estamos en pleno centro de Estocolmo, la parte más burguesa, Estureplan, donde está la Embajada de Paraguay. Nosotros estamos apoyando la lucha del pueblo de Paraguay, que ha sido nuevamente agraviado por el imperialismo y los sectores reaccionarios. En este caso han destituido vía parlamentaria al presidente Lugo. Ese es un juego, indudablemente, que está detrás del imperialismo yanqui. No nos cabe la menor duda por la experiencia que hemos tenido a Salvador Allende. Trataron también de destituirlo a través del parlamento. No pudieron. Pero en el caso de Paraguay sí lo hicieron. Paraguay es una situación bien engorrosa porque los intereses internacionales, de las transnacionales, que están detrás de las reservas de agua que hay en Paraguay, son muy grandes. Además está Monsanto. Monsanto es el elemento, así como fue la ITT en Chile, que estuvo detrás del golpe como empresa, en este caso Monsanto. Y aquí no hay que perder el norte. Nosotros con Lugo podríamos tener muchas críticas, muchas faltas que ha tenido. Pero estamos con el pueblo paraguayo, por la libertad del pueblo paraguayo, la defensa de la democracia del pueblo paraguayo. Y esperamos, esperamos que los pueblos de Latinoamérica solidaricen, pero en la práctica. Ojo con esto. El hilo se corta por lo más delgado, dice un dicho popular. Para Paraguay era el hilo más delgado de los países que buscaban cambios. Pero resulta el caso, que si vemos la noticia en este momento, en Bolivia hay una huelga de policías, que pese a que el gobierno boliviano de Evo Morales ha buscado soluciones económicas, los tipos siguen. Esto suena a sonada fascista, como lo ha dicho Evo Morales las últimas horas. ¿Cuál es el juego del premio Nobel de la Paz Obama con Latinoamérica? Este. El estilo de golpe de Estado que dieron en Honduras hace dos años atrás, ahora se está ayudando a la práctica. Ya no con Mariner, tienen suficientes bases militares en Latinoamérica. Ahora son las transnacionales las que están financiando, como siempre, a los sectores, a los llanaconas, a los malinches, a los pitiyanquis que hay en cada país. Así que nosotros, ojalá en este lugar, en este plan, hubiera el doble, triple de latinoamericanos. Pero es suficiente para demostrarle a estos tipos, sobre todo el embajador que ha tomado, recién hablamos, tratamos de hablar con él, ya, el señor José Aspiriaga, algo así, ya, ha tomado partido por los golpistas. Él, siendo nombrado por el gobierno de Lugo, ha tomado partido por los golpistas. Lo vamos a tener presente y lo vamos a denunciar. El embajador, él de ninguna forma quiere escucharnos, no quiere tampoco recibir una carta, no quiere recibirnos. Y además él dice que mañana ellos tienen ya una actividad cultural que la van a realizar y donde ellos van a ver que no ha pasado nada. Incluso él dice que en un buen mayo está todo normal nuevamente, las relaciones se van a establecer nuevamente con los países latinoamericanos. O sea, simplemente no ha habido nada en Paraguay. Para él no hay nada. Él se dice una persona política, él dice que él no tiene que ver con política, pero él, por supuesto, defiende al nuevo gobierno de facto que hay ahora en Paraguay. Yo lo que quisiera pedirle a ustedes, hicimos una carta que le hicimos en español y en sueco para poder suscribirla. Hay alrededor de 400 personas que han suscrito ya la carta. Entre eso hay parlamentarios, hay varios escritores, hay varios periodistas, hay varias personalidades suecas y hay muchas organizaciones también latinoamericanas. Los que todavía no la han suscrito sería bueno que la suscribieran y también de enviarla. Está en sueco y es una forma de enviarla a amigos, porque de esa forma propagamos nosotros la visión que es un golpe de Estado y que no es solamente un cambio de gobierno. Porque los periodistas ahora en estos días, en Suecia, en la Oinsenieta y en otros periódicos, han estado entregando la visión de que eso es solamente un cambio de gobierno. Que no estuvo bien como se hizo, pero fue un cambio de gobierno. O sea, que no es un golpe de Estado. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder movilizar. Lo que estamos aquí es poder movilizarnos para poder entregar otra visión de lo que ha sido. La real, digamos, de entregar la verdad. Y ahí también necesitamos ayuda de los paraguayos. Yo ayer tuve una comunicación con la cuñada de Lugo, que es una señora que vive en Gotemburgo, en Itemborgo. Ella fue viuda del hermano mayor de Lugo. Y ella me decía que justamente a ella le parecía horrible como en Suecia se había, ya se estaba en los medios de comunicación entregando que era información que esto no era un golpe de Estado, sino que un cambio de gobierno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es denunciar el golpe de Estado aquí en Suecia, porque aquí es donde nosotros vivimos. Tenemos que tratar de llegar a los parlamentarios, tenemos que llegar, también puede llegar a los medios de comunicación, a lo cual escribir una nota pequeñita de lo que se ha escrito, entregar la declaración que hemos hecho, también entregarle a diferentes lados, pedirle a la gente que firme, y seguir trabajando en esto. Protestar a los medios de comunicación también. La radio Suecia tiene a Lodge Palmgren, que está en Chile, él está entregando una información que tampoco es correcta. Si nosotros somos 10 personas que llamamos, mandamos un mail a Ceres Rodio, ellos van a tener que reaccionar, porque es así, porque así se hace. Yo ayer estuve en el Canal 4, primero estuve en el TV de Fira News, y después estuve en el Canal 4 la tarde, entregando la información. Y a ellos les parecía bien que se entregara otra opinión, donde se dijera que era un golpe de Estado. O sea, nos están recibiendo, pero tenemos que ser muchos los que protestemos, los que reaccionemos. De otra forma, va a ser muy difícil de poder cambiar esta matriz de opinión que se está estableciendo. Yo creo que la presión que hay ahora por parte de UNASUR, por parte de los países del ALBA principalmente, pero también por parte de MERCOSUR va a servir para dejar aislado a este gobierno. Y de esa forma también vamos a dejar aislado a esta embajada que está apoyando este golpe de Estado. Gracias por ver el video.